¿Quiña o no? ¿Cómo? ¿Cómo era el cómo? ¿Cómo? ¿Quiña? ¿Quiña? En teoría el bate está encubado en el dulce de la canquina. ¡Ah! Dice, planteo, ¿tenemos mesa de tipo A? Dos metros cuadrados de madera, una hora de trabajo, y beneficio de 80 euros. Y B, un metro cuadrado de madera, un metro cuadrado de trabajo, 50 euros de beneficio. Dice, sí, seiscientos metros cuadrados. Esta es la tabla, ¿vale? Sí, eso sí lo tengo bien. Y ahora tiene, la madera tiene, seiscientos metros cuadrados. Y ahora, novecientos metros cuadrados. Entonces, tengo que hacer una ecuación para la madera. De esto tengo X, de esto tengo Y. X, que son pesos. Tengo X mesas de tipo A y mesas de tipo B. ¿Cuánta madera uso? Dos metros cuadrados. La ecuación. Tú si tienes seiscientos metros cuadrados de madera, podrás gastar, podrás hacer. Si haces X mesas de tipo A, te gastarás dos X metros cuadrados de madera. Pero si no me dice la cantidad de madera. Tú tienes que suponer que es X y X. Y los metros en total tienen que ser menores, igual que seiscientos. Porque tienes seiscientos metros cuadrados de madera. Lo veo, ¿no? Cada mesa. O ochenta se quedan ahí. Espera, espera. No, estoy con la madera. Esto es la madera. Ahora las horas. Eso son las maderas. Ahora las horas. Eso, una hora para cada mesa de tipo A. Pues entonces uno por X son las horas. Y con las mesas de tipo B, me voy a gastar tres millones. Y eso tiene que ser menor o igual que novecientos, porque no vamos a pasar novecentas horas. Esas son las dos ecuaciones. Y la otra es el beneficio. ¿Cuánto dinero voy a ganar? Que esta va a pagar. Que esa es la que tengo que... Que optimizar. El beneficio sería. B, 80 euros, 56. Porque gano 60 euros. La mesa de tipo A es 50 euros. La mesa de tipo B. Y ahí ya va a haber quedado. Y mañana os voy a explicar cómo hacer el gráfico de esto. Para sacar los puntos. Pero ahora es. Tienes que hacer una ecuación para la madera. Otra para el trabajo. Y luego te dan otra que es el dinero que ganas. Y esto es lo mismo. Solo inventario de economía. O lo inventario, lo creado.